hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo soy israel rangel su asesor comercial en sea tecatepec este vídeo es para invitarte a que apartes tu león fr 2022 todos los leones que están llegando a méxico están llegando ya vendidos por eso es importante amigos que si tú ya tomaste la decisión de estrenar un nuevo sead león te comuniques a la brevedad conmigo para formar tu lugar ojo no es apartar el precio no es apartar la promoción del mes estos dos últimos dependerán del mes en que se te asigne tu león puede ser en uno o en tres meses apártalo ya con israel rangel asesor comercial en sea tecatepec te dejo todos mis datos en la descripción del vídeo para que te comuniques a la brevedad y no esperes más comunícate conmigo vía whatsapp ya me pondré en contacto contigo y daré toda la información a tu apartado aparta que a tu lugar con cinco mil pesos israel rangel asesor comercial en sea tecatepec ah